No tengo nada que ver y soy inocente. A la lista de exmandatarios del Istmo Centroamericano albergados por el dictador Daniel Ortega y la codictadora Rosario Murillo en Nicaragua, se suma Ricardo Martinelli, presidente de Panamá en el periodo 2009-2014 y a quien el Tribunal Supremo de Justicia de su nación le confirmó la condena de 10 años y 6 meses de cárcel por el delito de lavado de activos. Al respecto, este ministerio transmite que el expresidente Ricardo Martinelli solicitó asilo en la Embajada de la República de Nicaragua en Panamá, por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad, en tal sentido. El gobierno de Nicaragua solicita al gobierno de la República de Panamá brindar las seguridades para la pronta salida y traslado humanitario del asilado Ricardo Alberto Martinelli Berrocal hacia el territorio de la República de Nicaragua. Detractores del régimen señalan que Nicaragua se convirtió en el paraíso para personas que tienen cuentas pendientes con las leyes de sus países, lo que evidencia el nivel de corrupción que impera en manos del sandinismo. Simplemente es la evidencia de los vínculos extraterritoriales con corruptos, es la evidencia del descaro que hay en la forma en la que piensan que se debe hacer política y la evidencia del futuro negado que ha construido el régimen para los y las nicaragüenses. Múltiples casos de corrupción pesan sobre Martinelli, quien con el fallo de la justicia panameña queda inhabilitado para correr en las elecciones generales de este año. A mí me han tratado de hacer de todo, me han inventado toda clase de casos y los he derrotado y los voy a seguir derrotando por los inventos que me tienen. Lo que pasa es que aquí hay un grupo de políticos que no quieren que yo corra para resolver tus problemas de desempleo, de salud, de educación, de transporte y que tengas una mejor calidad de vida. New Business es uno de los más grandes escándalos de corrupción del exmandatario, que consiste en la compra de las acciones de la editora Panamá América, con dinero proveniente del cobro de comisiones en obras de infraestructura.